Cuando Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral aún no había dado datos oficiales del escrutinio. Bukele no esperó el resultado oficial. Anoche mismo, minutos antes de las 7, se declaró ganador en su cuenta de X y luego lo celebró junto a sus seguidores. El Salvador, este día, ha vuelto a ser historia. El pueblo ha decidido votar por Nayib Bukele y queremos seguir viviendo en paz. Pero mientras ellos celebraban, en algunos centros de votación había múltiples problemas. El sistema de transmisión del TSE falló. Las juntas y receptoras de votos no pudieron ingresar las actas en el sistema o cuando lograban hacerlo, la cantidad de votos se duplicaba. El TSE solicitó entonces un conteo manual. Durante varias horas, el sistema quedó inactivo con un 31% del procesamiento de actas. Los miembros de las juntas receptoras de votos pasaron la noche en vela sin que se resolviera la situación. Pero Bukele seguía su discurso en el Centro Histórico. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y el secretario de Estado, Antony Blinken, felicitaron al ahora presidente electo cuando ya se conocía oficialmente en el sitio del TSE que se ha procesado el 70% de las actas. Pero algunas organizaciones externan su preocupación. Esperaría yo que el informe final de la misión de observación de la OEA incorpore, analice, evalúe todos estos hechos que rodearon las elecciones, estas irregularidades, estos cuestionamientos, estas dudas. Partidos de oposición han condenado la falta de transparencia del TSE. Se espera que el tribunal termine hoy de procesar los resultados finales. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.